¡Ey! ¿Qué pasa chabelerío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de MyClub Y... bueno, 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 tengo algo que comentar, tengo algo que comentar y es que he llevado mal la cuenta de las victorias, tío Llevamos 5, sí, 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 como lo estáis oyendo, llevamos 5 victorias consecutivas, hostia Yo pensaba que eran 4, bueno, el equipo ha llegado un poco tocado de forma, eh, lo tengo que decir antes de empezar Y nos enfrentamos a uno que tiene a Neymar, a Boubacar, tiene a Kovacic, a Cabela, a Blasikowski Tiene... cuidado, ¿vale? Solo digo cuidado, tiene a Terry a Matié en defensa Y tiene a Forster en la portería, no tiene mal equipo, y además tiene a Gesia, a Karanoglu en el banquillo y a Samoa también Y a Mendy, joder No tiene mal equipo, eh, para nada tiene mal equipo este hombre Pero bueno, aún así yo creo que podemos plantarle cara, tío, llevamos 5 victorias consecutivas Yo pensaba que eran 4, pero no, 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 son 5, lo he estado mirando, vaya, lo he mirado Y llevo 5 victorias y 4 derrotas, las 4 derrotas que tuvimos al comienzo Y después llevo una racha de 5 victorias, tío, es increíble la racha que llevo ahora mismo De partidos ganados Espero que no... espero que no termine aquí, ¿vale? Espero que no termine aquí ¿Vale? Rival, escúchame, no, no, no... Si, 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 si te guardas a Neymar en el banquillo, pues tampoco va a pasar nada, eh Tampoco, tampoco Ahí lo vais a animar con su equipación del Benfica Madre mía Bueno, compañero, ¿le das si empezamos o qué? No, no está por la labor de darle Pues nada, pues como no quiere darle, pues me despido de aquí, ¿vale? Ya iréis viendo las jugadas y todo eso, ¿no? Como siempre Espero que podamos ganar y espero que disfrutéis Que disfrutéis, sobre todo, del partido ¡Vámonos! ¡Madre mía, Alba! Es que es muy bueno, tío Es que con la pierna mala, es que... es que... Quería tirar con la izquierda, pero he dicho Voy a probar con la derecha Y mirad lo que hace con la derecha, marcar gol 1-0 ¡Ay, Jesús, Jesús, Jesús! Lo que te ha faltado para marcar Adiós ¡No, no! ¡Madre mía! Es que tiene suerte, pero después es malo y lo falla, tío Ha tenido suerte con el rebote, pero lo ha fallado Mejor para mí ¡Ay, ay, ay, Toti, Francesco, Francesco! Te lo perdono, te lo perdono, te lo perdono a Toti A Toti hay que perdonárselo todo, tío ¡Adiós, Álava! Se lo ha comido Álava, eh He fallado yo, he fallado yo con Luis Gustavo Pero después Álava se lo ha comido bien, eh Bueno Empate a uno Se lo ha sido fuera de juego, por favor Estaba solísimo, tío Increíble Es que normal, tío Si me va con Neymar Pues... Pues hace eso Hace eso, hace eso con Neymar, tío Es que es imposible ¿Qué hago yo contra eso? ¿Qué hago yo contra eso, tío? Es que... ¿Qué hago yo contra eso? Si estaba solísimo, tío ¡Vamos, Tore! ¡No me lo creo, tío! Es que es increíble ¡Vamos, Tore! ¡Vamos, Tore! ¡Toma ya! ¡Joder! Ahí estamos, empatando de nuevo el partido Esto no acaba aquí, tío Voy a por la victoria No me voy a conformar con el empate Pues acaba mi racha de victorias A ver, no iba a durar siempre, ¿no? Pero no sé Esperaba ganar este partido, sinceramente También tengo que decir que Sin duda ha sido el rival más duro que he tenido Desde que empecé a ganar ¿Vale? Ha sido el rival más duro que he tenido Pero aún así yo creo que... No sé Podría haber ganado, yo creo Creo que podría haber ganado También ha sido... Ha sido mi mejor rival Y también ha sido mi peor partido Bueno, 2-2 Pierdo la racha de victorias Pero sigo... Sigo invicto, ¿no? Ahora mismo tengo una racha de 6 partidos invicto Y, bueno, la racha de victorias, lógicamente Termina aquí, ¿vale? Con este empate a 2 En fin Fue bonito mientras duró Ahora ya a pensar en el siguiente partido Y a pensar en volver a ganar, ¿no? También he notado, he notado sinceramente La falta de forma de mi equipo No estoy excusándome ni mucho menos Simplemente estoy diciendo que He notado la falta de forma de mi equipo El equipo ha durado media parte La segunda media parte ya el equipo Apenas, apenas tenía ritmo Y no podía... No podía... No he podido coger ninguna contra ni nada En fin Ha acabado el partido Ya está Hemos empatado No ha sido una derrota Ha sido un empate No está mal del todo Me hubiese gustado ganar Pero bueno Ha podido ser En fin Como he dicho Espero que os haya gustado este partido Este vídeo Y que si queréis más MyClub Más PES y más todo Podéis dejar un like Y nada más Nos vemos en la próxima Cranks Adiós